Hoy en Leaks Locos Galatos vamos a ver un leak de este solo de Eric Gales Hola soy Daniel Flores y hoy en Leaks Locos Galatos vamos a hablar de Eric Gales Si no han escuchado a Eric Gales están perdiendo un músico de muy alto nivel Cuando le preguntan a Carlos Santana en una entrevista en 1992 Si por ahí ha conocido algún músico del calibre de Jimi Hendrix Santana responde esto Y eso era cuando Eric Gales tenía 16 años Y Santana ya consideraba que él era quien llevaría la posta de Jimi Hendrix Sobre todo en vivo es un loco galato Lamentablemente llevar la posta de Jimi Hendrix trajo consigo también una vida llena de drogas Lo que lo llevó a tener muchos, muchos problemas Hasta pasó un tiempo en la cárcel Donde parece que no hizo nada más que practicar porque toca que da miedo Pero hoy en día ya está reformado Lleva una pulsera con la que cuenta cuántos meses lleva limpio Y a comienzos de este año lanzó el que para mí es el mejor disco de su carrera Se llama Middle of the Road Búsquenlo, estoy seguro que se van a volver adictos a ese disco igual que yo En ese disco hay un tema que se llama Change in Me Y en ese solo hay un par de recursos que me interesa rescatar Y estoy seguro que a ustedes también les podría interesar tenerlo bajo la manga El igloco galato va así Un poco más lento Un recurso que usa es cambiar de zonas de la pentatónica Si la zona 1 está acá Si la zona 2 está acá El cambio entre zonas Pasa la zona 1 y pasa a la zona 2 Regresa a la zona 1 Este es un recurso que estoy totalmente seguro que ya conocían Pero lo interesante de este link es que Erick hizo un arpegio de mayor séptima Desde la tercera menor de la pentatónica Estamos en Fa sostenido menor Y desde la tercera hace un arpegio de Mach 7 Es más tiende a la novena Mach 7 con novena Para cambiar de zonas El segundo recurso que quiero rescatar aquí Es ese pequeño slide de ida y vuelta Que hace en la primera cuerda Esto, ¿no? Este recurso lo usan muchos Shredders Richie Cotsen lo usan mucho Greg Howe lo usan mucho Pero es raro verlo en un guitarrista de blues Pero Erick Gale Si eso no le importa y lo usa igual Es como que le pasa la corriente Y el tercer recurso que quiero rescatar Es donde pone sus acentos En una frase de patrones de pentatónica Normalmente el acento iría acá Lo lo pone acá Entonces un patrón que es más o menos regular Le pone un acento en donde normalmente no va Y lo desestabiliza Convierte un lick clásico En un lick que suena totalmente impredecible Ese uso de los acentos Es lo que me parece más interesante En Erick Gales Bueno, espero que se hayan divertido Con este video No olviden dejarme un comentario Contándome si es que estos Licks Locos Calatos Les están sirviendo de algo en la vida Si les gustó el video No se olviden de darle like Y si lo están viendo por YouTube No se olviden de suscribirse al canal Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!